Hay más de 100.000 vuelos diarios en el mundo y por ello son bastante comunes los accidentes aéreos. Pero, ¿qué hay de esos casos archivados en los que tanto avión como tripulantes han desaparecido o han estado implicados en catástrofes aéreas a día de hoy sin explicación? Vamos pues con los 8 accidentes aéreos más misteriosos. ¡Empecemos! Número 8 Fue un modelo civil de avión de la versión del bombardero Lancaster de la Segunda Guerra Mundial, apodado Stardust. Y es que el 2 de agosto de 1947, dicho avión que viajaba bajo la compañía British South American Airways sobrevolaba la zona del glaciar del volcán Tupungato en los Andes argentinos, cuando de repente desapareció misteriosamente, no sin antes dejar un mensaje en Morse enviado a las 17.45. El mensaje decía, Stendek. Son muchos los que han creado hipótesis sobre el significado de esta palabra sin hallar respuesta alguna. En este vuelo se dieron por muertos sus 5 tripulantes y sus 6 pasajeros. Número 7 El vuelo 800 de la aerolínea Transworld Airlines. El avión se dirigía de Nueva York rumbo a Roma el 17 de julio de 1996. Pero 12 minutos después de su despegue, el avión estalló y se estrelló en el océano Atlántico. 230 personas a bordo murieron. Tras varias investigaciones de expertos y FBI, se descartó que fuese atentado terrorista y se dijo que pudo ser por un cortocircuito o explosión de un tanque de combustible. Pero realmente se rumorea que el accidente fue causado por un misil terrorista o una nave de guerra americana. Pero que todo ello fue encubierto por el gobierno. ¿Será verdad? ¡Qué cojones! Número 6 En marzo de 1962, un avión con más de 90 pasajeros militares estadounidenses con destino a la guerra de Vietnam desapareció misteriosamente. Este fue el vuelo 739 de la aerolínea Flying Tiger. Estaba previsto que el avión parara a reponer combustible en Honolulu, Hawaii, Guam y Filipinas. Pero nunca llegó a destino. Misteriosamente, tras reponer en Guam, este desapareció. Fueron investigados más de 520.000 kilómetros cuadrados con un equipo de 1.300 personas. Tras no encontrar nada, todos sus tripulantes fueron dados presuntamente por muertos. Número 5 Amelia Earhart, aviadora estadounidense, quiso realizar el primer viaje en avión alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial, o sea, el eje central de la Tierra. Amelia había sido muy famosa por ganarse varios premios de aviación, prestigio y pilotaje, pero desgraciadamente ese viaje sería el último. Consiguió cruzar todo Estados Unidos partiendo desde Los Ángeles, atravesando el Océano Atlántico, África, Asia y Australia. Pero al salir de nuevo hacia Estados Unidos cruzando el Océano Pacífico, la aeronave desapareció misteriosamente cerca de la isla Howland. Tras varias búsquedas intensivas, Amelia Earhart y su acompañante Fred Noonan fueron dados por muertos. Se construyó un faro en la isla Howland como homenaje a estos dos. Número 4 Fue el caso más catastrófico de la compañía de aerolíneas Germanwings, el caso del vuelo 9525. El 24 de marzo de 2015, el avión se disponía a realizar un viaje desde el aeropuerto de Barcelona, en España, hacia el aeropuerto de Dasseldorf, en Alemania. El avión tenía 144 pasajeros, dos pilotos y cuatro miembros de tripulación. Todo ocurrió cuando sobrevolaban la zona de los Alpes franceses. El piloto aprovechó para ir al servicio y el ayudante, Andreas Lubitsch, bloqueó las puertas y estrelló deliberadamente el avión en las montañas francesas. No se supieron nunca las causas que motivaron a Lubitsch a realizar dicho acto, pero lo que hizo quedará marcado siempre en toda Europa. Número 3 Kuala Lumpur, Malasia El vuelo 370 se disponía a realizar una ruta aérea entre Malasia y China, el 8 de marzo de 2014. Todo parecía ir correctamente, pero de repente, cuando el avión se disponía a sobrevolar las islas Do Chau, en Vietnam, este deja de contactar con la base y desaparece del radar oficial. Tras la búsqueda más larga de la historia de la aviación conocida, se encontraron restos del avión en costas de África y Australia. Desgraciadamente, los 227 pasajeros y sus 12 tripulantes murieron en dicho accidente, que a día de hoy no se saben las causas que lo desencadenaron. Número 2 Octubre de 1978, Frederick Valentich decidió viajar desde Melbourne hacia una isla de Tasmania, en Australia. Momentos después de despegar, Frederick alertó al aeropuerto sobre una aeronave que le perseguía. Los oficiales de la base descartaron que se tratase de una nave identificable, pues allí no había nada. Tras varios mensajes de Fred, tales como Parece que intenta jugar conmigo o Ha sobrevolado cerca mía varias veces, de repente el último mensaje que este dejó fue El objeto se encuentra sobre mí. No se trata de un avión y tiene un brillo luminoso muy potente. Tras esto, nunca más se volvió a tener noticias sobre Frederick Valentich y su avión nunca fue encontrado. Número 1 5 de diciembre de 1945, base de Fort Lauderley, Miami, Estados Unidos. Cinco aviones de tipo Grumman TBF Avenger iniciaron un vuelo hacia las Islas Hens para llevar material de entrenamiento. En la ruta debían cruzar el Triángulo de las Bermudas. Todo iba perfectamente para sus 14 tripulantes y su teniente Charles Carroll Taylor. Pero sobre las 14 horas, varias llamadas por parte del teniente de la operación llegaron a base, tales como que las brújulas fallaban y estaban perdiendo la noción del tiempo. Todo ello mientras sobrevolaban el Triángulo de las Bermudas. Tras esto, nada se supo de los cinco aviones, los 14 tripulantes y el teniente Charles. Todo ello originó el primer caso de desaparición en el Triángulo de las Bermudas. Con ello inició la famosa leyenda oscura del lugar. Esto ha sido todo, se agradecería mucho un like, comparte el vídeo con tus amigos y como siempre digo, ¿qué temas te gustaría ver en el canal? Proponme los tuyos, los leeré todos y cada uno de ellos. Un fuerte abrazo. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete para estar al día. Esto ha sido Tex Rex. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.